En esta noche de melancolía, tomando unas frías Tirando de mi cigarro la colilla, mi apariencia de malía Mirando una fotografía, muy personal que a nadie se le fía Y hasta hoy en día, existen las traiciones y la envidia Cada quien viva su vida, de morro no sabía que existía Aun experimentando de lo que dicen tantas habladurías Puede ser por la inmadurez que se vive la niñez, dicen que hasta no ver, no creer Surgen problemas sin resolver, de esos errores hay que aprender Recuerdo cosas del ayer, vuelvo a ganar, vuelvo a perder Regresa aquel día que se me dio por beber, dije que nunca lo volvería a hacer Pero supe que iba a volver, esas ganas de ingerir, esas tantas ganas por fumar weed El Jack en el erizo no pudo dormir, son los recuerdos que un día viví Sin imaginarme lo que pude decir, cuando andaba ebrio no tomaba las cosas en serio No tenía metas ni sueños, andaba muy risueño como un perro sin dueño Por la banqueta, ahí fusioné mi lápiz con mi libreta Me plasme la meta, aún anda incompleta Falta mucho por recorrerla Falta mucho por recorrerla Se rapen las buenas, se rapen las malas Si la comprendes te salen alas, te pones a deleitar en canala Rimas y ritmos para los oídos, para todos los fluidos Que le mueve todos los sentidos, al escuchar la causante de latidos Me motiva y activa, te da pa' arriba, no te deja la deriva A mi perspectiva, me reanima por cada verso Solo imagina, tal vez parezca iluso Pero comencé como un intruso Le di a mi creatividad el uso Yo di las chelas que los versos puso Hasta el recuerdo personal incluso Hasta el recuerdo personal incluso Es el Snark RG Grif en el beat Para que watch